Bueno, hemos estado con algunos problemas por lo que se refiere a la dotación del agua. Si bien es cierto que nosotros con el fin de evitar y prevenir el tema de la salud en los estudiantes, niños, jóvenes, adolescentes, hemos adelantado lo que es el horario de invierno, entonces hemos hecho conocer que existen los diferentes filtros en las unidades educativas para el cuidado también de los posibles fríos, iras y enfermedades del momento. Lamentablemente muchas unidades educativas nos reportaban que no estaban con la dotación y el suministro del agua, un líquido elemento muy importante que también hace que existan focos de infección al interior de las unidades educativas. Ustedes saben que existen los baños higiénicos que abastecen a más de mil estudiantes y que no pasan más de 20 higiénicos, pero ahora esto hace que más de mil estudiantes puedan acceder a este baño higiénico y cuando no existe la limpieza, la higiene, cuando no existe agua, entonces los focos de infección son peor aún. Hemos hablado con las autoridades municipales, con el gerente de La Paz para que pueda priorizar la dotación del tema del agua a las unidades educativas. Hemos estado con ese problema, pero por lo demás, la implementación del horario de invierno ha seguido nomás su curso adelante, se ha implementado y estamos viendo que están dando cumplimiento todos los directores. Licenciada, desde el CEDES, algunas autoridades sugieren la suspensión de actividades educativas mientras se normaliza el aprovisionamiento de agua en esas zonas donde no se tiene ese líquido elemento. A partir de las 11 de la mañana se va a recibir una información de directores de unidades educativas, especialmente de las zonas altas, cómo está la provisión del agua y si no están llegando con cisternas, no se está aprovisionando de agua, vamos a tener que analizar para ver qué es lo que corresponde. Por el momento estamos esperando los informes de los directores. ¿Cuántos establecimientos estarían sin agua hasta el momento? ¿Qué reporte tiene usted? No tenemos ningún reporte, eso es lo que a nosotros un poco nos tranquiliza. Es la dirección distrital Sucre la que tiene que hacerme llegar hasta hoy el informe. A la dirección distrital Sucre se le ha exigido el día de ayer que haga llegar el informe y hoy lo van a hacer. Entonces estamos a la espera de ese informe. Nosotros no tenemos conocimiento de que no exista agua en unidades educativas, puesto que los directores todavía no se han manifestado. Hasta el mediodía sí vamos a tomar conocimiento. Si es que no hay agua, se suspende el día de actividades. Sí, vamos a hacer un recorrido. Ya lo están haciendo en realidad los técnicos de cómo están los baños higiénicos en las unidades educativas. Y si existe mucha contaminación, existe mucha acumulación de lo que existe en los baños higiénicos, vamos a tener que ver qué es lo que corresponde.